Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper genial y súper interesante porque les voy a compartir un súper ultra mega truco que acabo de descubrir aquí por estos lares de internet y se trata de pintar nuestras uñitas de colores utilizando nada más y nada menos que sombras de ojos, sombras de colores o bueno del color que ustedes quieran y con estas sombras vamos a poder conseguir cualquier estilo que queramos en nuestras uñas. Yo de verdad espero que este vídeo les guste muchísimo y antes de comenzar si quieren ver cómo me hice este color de cabello así tan bonito por aquí les estaré poniendo una pestañita para que vayan a ver el vídeo en donde les enseño a hacer un tinte casero falso porque esto es un tinte falso. Ahora sí, no me largo más, vamos a lo que vamos, vamos a pintar nuestras uñas de colores utilizando sombras de ojos. La primera idea lo que vamos a utilizar es un esmalte de color blanco, sombras de ojos de los colores que ustedes prefieran y también pincelitos de estos que son de estilo esponjita. Lo que vamos a hacer es pintar nuestras uñas de color blanco. Como pueden ver yo tengo las uñas de gel pero obviamente este truco también funciona en uñas naturales y lo vamos a pintar de color blanco porque de esa manera los colores de sombras que pongamos encima van a resaltar muchísimo más. Cuando yo tengo la uña pintada de color blanco con la esponjita o el pincelito de esponjitas voy a tomar el color de sombras y voy a ir dando toquecitos o punteaditas encima de la uña recién pintada. Es muy importante que el esmalte esté todavía húmedo para que así tenga mayor adherencia, que las sombras se queden como pegaditas a la uña. Aquí como ven hice en la parte de arriba un color rosita y en la parte de abajo de la punta estoy dando toquecitos con sombras turquesas y azul para que así vaya teniendo un degradado de rosita hasta el color azulado. Tienen que ir dando toquecitos con mucha paciencia para conseguir un degradado bien limpio, bien parejo y uniforme. Como ven así es como queda, me encanta esta idea. Luego vamos a encapsular esto, vamos a sellarlo con un esmalte de color transparente para así evitar que eso se desvanezca muy fácilmente. Sellarlo a nuestra uña para que dure mucho más tiempo. Otra idea que pueden hacer es simplemente con un solo color dar toquecitos con las sombras ya sea desde la parte de arriba que vaya degradando hacia abajo o viceversa desde hacia abajo hacia arriba. Me encanta esta idea así que lo que hice en esta mano es intercalar un dedo con un degradado de doble color y el otro dedo con un degradado de un solo color para que ustedes vean que de ambas maneras queda muy bien. Obviamente luego hay que sellarlo bien con el esmalte transparente y así es como queda. Me encanta, el degradado queda muy bonito. Para esta siguiente idea utilizaremos sombras de ojos y esmalte de color transparente con una base ya seca de algún color que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer es tomar el esmalte y pintar la parte de la punta de nuestra uña para hacer un estilo de uñas francesas. Luego tomamos el color de sombra que queramos y vamos a ir dando toquecitos o puntaditas sobre el esmalte húmedo porque como se fijan solamente se va a pegar la sombra en donde haya esmalte húmedo. Esto lo voy a hacer en todas mis uñas y como ven lo voy haciendo en cada uña de un color distinto para hacerle más alegre y bueno para que ustedes también vean que con cualquier color queda bien. También pueden poner en vez de esmalte transparente un color blanco por si quieren resaltarlo más y después voy a utilizar un esmalte con glitter con purpurina y boya. Esto me va a servir para sellar y encapsular las sombras y también para darle ese toque más divertido, brillante y alegre a estas uñas. Y así es como quedan, quedan muy bonitas, llamativas y coloridas. Para esta idea utilizaremos esmalte de color negro y pigmentos sueltos. Lo que vamos a hacer es pintar nuestras uñas completas del color negro. Esto no tiene mucho misterio así que aquí les adelanto el proceso ya las tengo pintadas. Luego vamos a tomar el pigmento del color que ustedes quieran y con el esmalte, les recuerdo el esmalte húmedo. Vamos a ir dando toquecitos para que el pigmento se adhiera y se pegue bien al esmalte húmedo. Es importante que vayan haciéndolo a toquecitos y con mucho cuidado para que así el color vaya resaltando muchísimo más. Y en cada dedo lo voy a hacer de un color distinto para que ustedes vean que funcionan súper bien con todos los colores. Obviamente este truco también funciona con la sombra prensada en sí, pero quise que vean que también pueden hacerlo con sombras sueltas, con pigmentos sueltos. Y ya lo que queda es sellarlo, encapsularlo bien con un esmalte transparente, un top coat, para que así tenga brillo. Y que el color resalte más y se fije bien a nuestras uñas. Y listo, estas han sido todas las ideas. Recuerda que si has llegado hasta aquí, puedes comentar en la parte de abajo con este emoji para yo saber que has llegado hasta el final. Y listo, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden regalarme un like, un me gusta bien grande para yo saber que les gustó. Y tampoco olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Yo les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!